Desde el sur del Ecuador Porque nacimos para luchar Somos tu grupo Águilas de América Ay mi chiquita bonita Desde lejos he venido Vengo a decirte te amo Te amo para siempre Mucho tiempo ha pasado Solo sufriendo y llorando Mucho tiempo ha pasado Solo sufriendo y llorando Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Y besarte Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Y besarte Porque somos Diferente a los demás Esto dice Ay mi chiquita bonita Desde lejos he venido Vengo a decirte te amo Te amo para siempre Mucho tiempo ha pasado Solo sufriendo y llorando Mucho tiempo ha pasado Solo sufriendo y llorando Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Y besarte Y besarte Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Y besarte Oye chiquita Siempre 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 te esperaré Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Y besarte Ven mi amor Ven hacia mi Quiero abrazarte Quiero abrazarte Y besarte Porque nacimos Para cultivar corazones Para ti chiquita Eh, 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 esto Música 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 Gracias por ver el video.